Hola mis amores, soy Laiuto, espero que se encuentren hoy muy bien El día de hoy como vieron el título, les traigo un caso que es el que más me han pedido Desde que comencé a los casos en mis canales, en el anterior y en este Creo que al día les sigo por lo menos, por lo menos 100 comentarios diarios Pidiéndome el caso de Emily Peguero Como muchos de ustedes saben, hay algunos que no lo saben porque soy nuevo en el canal Yo soy dominicana, este caso sucedió, todo es República Dominicana Así que yo imagino que también la razón por la que ustedes me piden mucho ese caso Es porque ustedes saben, no tan solo que soy dominicana, sino que le di seguimiento desde el principio Porque todo comenzó en el 2017 Este caso como se habrán dado cuenta, por la longitud del video Yo lo voy a grabar ahora, pero yo sé que será muy largo Porque tengo por lo menos un mes, un mes y medio ya investigando y haciendo el guión de este video Para poder explicarles todo, absolutamente todo Esto era una versión rápida del caso de Emily Peguero Ya para un video como ese, hay muchas otras opciones que han hecho otros colegas Que hacen también videos de casos aquí en YouTube Que pueden ir a verlos, pero esta es una versión muy, muy detallada del caso de Emily Peguero ¿Qué fue lo que realmente pasó? No grandes rasgos, sino muy detallado en orden cronológico Yo les voy a explicar primero la cronología inicial Es decir, la cronología que se veía en los medios La que yo vi primero cuando comencé a seguir el caso en el 2017 Luego les voy a decir qué era lo que realmente iba pasando durante esos días Luego con la investigación, todo lo que se va descubriendo, ¿ok? Así que ya tienen eso un poquito más claro Presten mucha atención en este caso Yo espero que de verdad comprendan bien el caso Comprendan su complejidad Porque es un caso muy complejo Aunque puede parecer sencillito Es complejo, ¿ok? Así que bueno, vamos a comenzar con el caso del día de hoy Pero antes te quiero invitar a suscribirte al canal si no lo has hecho Para que sigas viendo más videos como este Y ahora sí podemos comenzar con el caso del día de hoy El 24 de agosto del año 2017 La familia de Emily Peguero la reporta ya de manera pública Como una persona desaparecida Su padre Genaro Peguero y su madre Dalgisa Polanco Hacen pública su desaparición en San Francisco de Macorís, República Dominicana Dando la información de que se trata de una adolescente de piel india Cabello oscuro y largo Y que vestía un pantalón licra con estampado de flores y blusas rojas La última vez que fue vista Al salir de su casa la mañana del 23 de agosto Ahora ustedes se preguntarán ¿Quién es Emily Peguero y quién es que está desaparecida? Bueno, les voy a explicar de manera un poquito más amplia ¿Quién es Emily Peguero? Porque los medios de comunicación solamente se conocían Los detalles generales de Emily Pero yo quiero que entendamos un poquito más ¿Quién era Emily y quién era la joven que había desaparecido? ¿Bien? A diferencia de lo que muchos creen Que yo también creía cuando escuché el caso de Emily Peguero Su nombre no es Emily Sino Emidel Carmen Peguero Polanco ¿Bien? Este es un nombre que le pusieron inspirado en una telenovela Que veía la familia Al momento de su nacimiento Aunque luego con el paso del tiempo Su familia, sus amigos Las personas que la conocían Le llamaban Emily de cariño Como si fuera su nombre real Ella nació el 12 de junio del año 2001 Por lo que para la fecha de los hechos Ella tenía ya 16 años de edad Ella era la hija más pequeña del matrimonio de Genaro Y Adalgisa quienes tenían un hijo y una hija mayor Starling y Lady respectivamente Su familia dice que los hoyuelos que se ven en todas las fotos de Emily Por lo menos las últimas fotos que tenemos de Emily La familia dice que ella los tuvo desde su nacimiento Y que de hecho los heredó de su madre Ya para agosto del año 2017 Ella estaba cursando el tercero de bachillerato Es decir que solamente le faltaba un año y algo Para poder terminar sus estudios escolares Sus actividades favoritas eran el baloncesto Le gustaba mucho el baloncesto Y también bailar mangulina Emily era una joven súper femenina Le encantaban los trajes típicos Que tenían que ver con la mangulina También le gustaba que cuando bailaba la mangulina Y cuando hacía esos shows vestidas con trajes típicos Podía maquillarse Y a ella le gustaba mucho maquillarse Pero sobre todo los labiales rojos Si se fijan en muchas de las fotos que hay de Emily Está ella con labiales rojos Porque a ella le encantaba esa parte del maquillaje Emily no tenía muy claro Que ella quería hacer cuando ella saliera del colegio ya Pero una carrera que ella siempre dijo que quería estudiar Era derecho Ella quería ser abogada Porque ella quería ayudar a las personas Que no podían bailarse por sí solas Y también a defender los derechos de las personas Que necesitaban en un momento dado Una persona que pudiera hablar por ellos Ella le decía a su madre muchas oportunidades Yo voy a ser grande También para agosto del año 2017 Emily tenía ya 4 años camino a 5 De noviazgo con un joven llamado Marlon Martínez De 18 años de edad Se conocieron en primer lugar porque vivían sumamente cerca Prácticamente a una esquina uno del otro De igual forma en ocasiones Adalgisa, la madre de Emily Cuidó muchas veces a Marlon cuando él estaba pequeño Porque su madre, la madre de Marlon Llamada Marlon Martínez Y Adalgisa se conocían ya de hace tiempo En muchas oportunidades cuando Marlon tenía que ir al trabajo Ella dejaba a Marlon en casa de Emily Para que Adalgisa pudiera cuidarlo Lo que ya estaba en el trabajo y luego volvieran Vivían sumamente cerca, prácticamente a una esquina De distancia Así que de manera resumida Ellos crecieron juntos Jugaban juntos Hasta que luego todo eso fue progresando Hasta un noviazgo El miércoles 23 de agosto Un día antes de hacerse pública En los medios de comunicación La desaparición de Emily Peguero Ella se encontraba en su casa Cuando a las 8.30 de la mañana La pasó a buscar Marlon, su novio Para recoger los resultados De los análisis que le habían hecho a ella En la clínica días antes Pues ya para ese entonces Ella tenía 5 meses de embarazo Incluso ya se sabía el sexo de la criatura Y sabían incluso ya el nombre que le iban a poner Emily había decidido por el nombre Jacob Moisés Esto se debe a que su familia siempre fue religiosa Cristiana Y pues Jacob y Moisés son nombres bíblicos Ella decidió que ese era el nombre perfecto para su hijo Ya teniendo claro quién era Emily Peguero Cómo era su familia, sus hermanos Su relación de noviazgo, todo eso Vamos entonces a volver a la cronología inicial De la que les hablaba al principio Cuando Emily es reportada como desaparecida El 24 de agosto de 2017 Comienzan las investigaciones del lugar Por supuesto Pues no tan solo se trataba De la desaparición de una joven Sino que ella era una joven Con un embarazo de 5 meses Lo que obviamente aumentaba los riesgos En este tipo de situaciones, ok Rápidamente la noticia De que una joven de 16 años de edad Una adolescente embarazada de 5 meses Está desaparecida Llegó inmediatamente a los medios de comunicación Y fue increíble Como de una vez Señores Instantáneamente La República Dominicana Completa Comenzó a ayudar A la búsqueda de Emily Así fueran las personas Que estuvieran buscándola De manera física En San Francisco de Macorís En la provincia Ok O aquellas personas Que por ejemplo Vivían fuera del país Y que querían ayudar Entonces comenzaban A difundir su imagen Comenzaban a difundir Su información Por si acaso Alguien había visto en el país O sea Todo el mundo Se unió por esta causa La madre de Emily Explica a las autoridades Que sentía que algo No andaba muy bien Con su hija Dijo que el día anterior El 23 de agosto Su hija salió con Marlon Su novio Antes de irse Dijo a su casa Que ella volvía de una vez Porque únicamente Iba a buscar unos resultados Y que volvía para su casa Rapidito Sobre todo Porque ese día Era miércoles Se supone que ese día Ella debía ir a la escuela Y se fue muy temprano Y volvía rapidito A su casa Emily se va Y pasan las horas Hasta que llega a ser Entre 11 y 11 y media Cuando su hermana Lady Comienza a recibir Mensajes de texto Vía Whatsapp Que vienen de Emily Diciéndole que a Marlon La había dejado En el cruce de Zenobí Y que ella se iba A ir a hacer unas diligencias Con un tío Que ella iba en un momento Lady se encuentra Esto muy extraño Número uno Porque ella en ningún momento Informó de su casa Que ella iba a hacer Unas diligencias Con ningún tío Que no entendían por qué Por cierto Cuando hablo del cruce de Zenobí Me refiero Le llaman aquí a esto A una bomba De gasolina Una gasolinera Una estación de gasolina Como les conozcan en su país Entonces a ese lugar Ahí A esa gasolinera Le llaman el cruce Del municipio de Zenobí Lady se encontró Eso muy extraño Porque no había Ellos sabían Que ella iba a hacer Unas diligencias Qué diligencias iba a hacer ella Si todas las diligencias Que ella hacía Las hacía con su madre Su madre era muy protectora De Emily Y no le dejaba Y no le dejaba hacer Muchas cosas sola Siempre andaba con ella Si iba a salir Andaba con Emily Todo era con su madre Entonces no entendían Cómo era que ella Se iba a hacer Unas diligencias Con un tío También Lady Le pareció esto Muy muy extraño Porque Primero el mensaje Estaba escrito Porque Emily Casi nunca Escribía mensajes De texto Ella todo lo que enviaba Vía Whatsapp Eran notas de voz Por ende Cuando ella Recibió un mensaje Que no era mensaje De voz Ella dijo Aquí hay algo extraño Esto no está bien Ella comienza a investigar De dónde está Emily Porque no comprende Nada de esto Y Marlon dice que sí Que de hecho Cuando iban a caminar A la clínica A buscar los análisis Emily recordó Que realmente No iban a estar listos Ese día Ese día era miércoles 23 de agosto Bien Sino que iban a estar listos El viernes próximo Por ende Marlon le dijo Bueno Podemos volverte a la casa Y es cuando Emily Le dice No mejor déjame En el cruce de Sanobí Que un tío Me viene a buscar Para llegar a hacer Unas diligencias Entonces Marlon espera Ahí Y le dice Bueno pero escríbele a alguien Para que sepa Que yo te deje Aquí en el cruce Y es entonces Cuando Emily Le escribe a su hermana El mensaje de texto Que ella recibió Posteriormente Él dijo Que se quedó ahí Mientras tanto Hasta que el tío llegara Y que le dio 200 pesos Por si acaso Necesitaba volver Y el tío No la podía regresar Entonces le dio dinero Para el transporte De regreso a su casa Y también Esperó Que llegara el tío Que llegó en una motocicleta blanca Ella se bajó del carro Y se fue con el tío Cuando Marlon les dice esto Al Giza y Lady Dicen Bueno pero vamos para La gasolinera A ver si en las cámaras de seguridad Se ve con cuál tío Fue que se fue O en qué motocicleta Fue que se montó Se va a dar la gasolinera Busquen las cámaras de seguridad En los videos Pero se dan cuenta Que en los videos De la cámara de seguridad No aparece Ni el carro de Marlon No aparece Emily Bajándose de un carro Que podría ser el de Marlon Ni aparece nunca Una motocicleta blanca Entonces ahí es cuando Ya la familia de Emily Comienza a sospechar De manera muy pesada De lo que le dijo Marlon Porque en las cámaras No aparecía por ningún lado La versión de los hechos Que él le había dado Entonces la madre de Emily Dijo ya de manera pública Que ella pensaba Que Marlon sabía algo Sobre el paradero de Emily Y que no le había dicho Absolutamente nada También dijo que Marlon La madre del joven Tenía que saber algo también Y que ella presentía Que algo le había pasado A su hija Porque Adaliza Se cansó de llamar a Marlon En repetidas ocasiones Ese 23 de agosto Y Marlon no le cogió Ni la primera llamada Y también dijo De manera pública Que Marlon Nunca apoyó El embarazo de Emily Que ella estaba En contra total De ese embarazo Ella dijo Que Emily estaba Muy feliz con su embarazo Y que en su casa Todo el mundo la apoyaba Que incluso Ella le hablaba A todo el mundo De su bebé Le hablaba de Jacob Moisés Le decía a todo el mundo Que era un niño Ella estaba muy emocionada Con su bebé Que en su casa la apoyaban Que era lo más importante Pero que ella estaba Clarísima De que Emily Y su embarazo Nunca iban a ser Bien recibidos En casa De Marlon Martínez Sobre todo Porque Emily No era la joven Adinerada Que Marlon Esperaba para su hijo Entonces yo le voy ahora A aclarar un poquito A que yo me refiero Con esto De que Marlon Esperaba otra cosa Para su hijo Una persona Con más estatus Una persona adinerada Marlon para la fecha Era una ex diputada De Villatapia Provincia Hermanas Mirabal Cuando Marlon Era aspirante Diputada En el año 2016 Siempre se mantuvo Siempre se mantuvo firme Diciendo que su objetivo Era servir a su país Pero sobre todo Trabajar por las mujeres La niñez Y los jóvenes Que a su entender Eran los grupos Más vulnerables Con más necesidad De todos Ya para agosto De 2017 Ella trabajaba Como subdirectora De la dirección general De pasaportes De República Dominicana Lo que por consiguiente Le otorga a Marlon Un puesto de alto rango Y un sueldo Que corresponde A dicho puesto Antes de todo esto Ya Marlon Era comerciante Y tenía varias propiedades A su nombre Tanto Santo Domingo Como en San Francisco De Macoís Porque su trabajo Como subdirectora De pasaportes Está en Santo Domingo La oficina Este Santo Domingo Por ende Ella vive viajando Entre Santo Domingo Y San Francisco Siempre Ya desde el momento En que ella conoce A Dalgisa Conoce a la familia De Dalgisa Siempre tuvo un estatus Social Que pues reflejaba La vida cómoda Y confortable Con lujos Que ella vivía Sobre todo Por sus puestos Políticos Y demás Como yo les comenté Marlon y Emily Vivían prácticamente En una esquina Una de la otra Pero Con esto también Quiero aclarar Que esto no era un vecindario Donde todas las casas Son iguales Y todo el que vive ahí Tiene que ser de la misma Clase social Para poder pagar Ese lugar Sino que Bien podía haber Una casa muy lujosa En un lugar Y bien podía haber Una casa menos lujosa Un poquito más convencional En otro lugar Cerca Entonces A pesar de que Ellos vivían cerca No siempre fue así Porque Marlon Quien es ciudadano Norteamericano De hecho Porque no se halla Y de hecho Vivió allá un tiempo Su trabajo Deseado Era ser pelotero De las grandes grías Como yo les comenté Él vivió un tiempo En Estados Unidos Junto a su madre Hasta que se mudaron A San Francisco de Macorís Un tiempo después Cuando su madre Y su padrastro Se divorciaron Entonces Se mudaron En la casa Que quedaba Cerca de la familia De Emily En Senovisa San Francisco De Macorís Él estudiaba En una escuela privada Tenía comodidades Lujos Una casa Que obviamente Iba de acuerdo Al estilo de vida Que llevaba Y al puesto De trabajo Que tenía su madre Justo en esos días En ese tiempo En que desapareció Emily Él había recibido Una media beca Para estudiar En una universidad Privada En Santo Domingo Y el plan era Pues ya que Él se iba a estudiar A su universidad Privada En Santo Domingo Y punto Emily por otro lado Era una joven Totalmente normal Feliz Nunca le faltó Absolutamente nada Ya hubo una vida Justa No tenía lujos No tenía cosas Que le sobraban Pero tampoco Le faltó nada nunca Pero no compartía La misma clase social Que Marlon Martínez Marlon Martínez Y demás Entonces Por esto Es que Adalgisa Dice en los medios De comunicación Que Emily No era la joven Que Marlon Esperaba para su hijo Y mucho menos La joven Con la cual Él iba a tener Su primogénito ¿Ok? A tan corta edad Porque Emily Solo tenía 16 años Y él tenía 18 años Él acababa de salir Del colegio Justamente en ese momento ¿Ok? Entonces es cuando El 24 de agosto Del 2017 Debido a estas acusaciones Que hizo la madre De Emily Marlon Acompañado de su madre Marlon Hicieron una rueda De prensa Pidiéndole a Emily Que regresara a casa Que le esperara Con brazos abiertos Y que por favor No los hiciera Sufrir más Con la incertidumbre De no saber Su paradero El problema Es que esta rueda De prensa Solamente logró Despertar Muchas más dudas Y sospechas Con relación a Marlon Y a Marlon Que era lo contrario De lo que pretendía Marlon Obviamente Que era limpiar su nombre Y decir Que obviamente Ellos no tienen Nada que ver Con esto Como dijo Adalgisa En los medios Yo les voy a poner Clips cortos Aquí De esta rueda De prensa Como digo Cortos Son verdaderamente Cortos Para poder Evitar problemas Con YouTube Pero aquí Les voy a mostrar Cómo los nervios Fueron poco a poco Traicionando Lo que ellos Estaban diciendo De todas formas Siempre van a tener Los links directos A la rueda de prensa De abajo En la cajita de información Emily Peguero Donde quiera Que te encuentres Por favor Aparezca Que te está Estamos esperando Con los brazos abiertos Estamos preocupados Por ti Aquí se puede observar Como en ningún momento Puede hablar con amor A Emily Ni a su hijo Que se encuentra En el vientre De su novia Igual Vuelve a repetir La versión de los hechos Que le dijo A su familia Diciendo lo siguiente Déjale saber A uno de tus familiares Que te estoy dejando Aquí en el cruce Porque no te voy a dejar Sin que tu familia Sepa que yo lo hice Ella texteó A su hermana Informándole Que yo la había dejado Y procedía A entregarle dinero Por si necesitaba Cualquier cosa Se montó En un vehículo CG150 Color blanco Le pido A cualquier persona Que haya visto A Emily Que por favor Porque nosotros Realmente Lo que queremos Que se aclarezca El caso En el caso de Marlene Como se puede Andarcuente Es muy diferente Al caso de Marlene Porque Marlene De hecho Se muestra muy afligida Por lo sucedido Ella incluso Llora en el video Y le pide a Emily Que vuelva Simplemente A su llamado Que Emily Vuelva por favor Por favor Emily Donde te encuentre Ya no nos hagas Sufrir más Pero sobre todo Y lo más preocupante Para todo el mundo Es que se referían A Emily En pasado Luego en presente Luego en pasado Luego cuando se daban Cuenta del error Que habían cometido De que estaban hablando De Emily en pasado Entonces se rectificaban Y hablaban de ella De nuevo en presente Ella era la novia De mi hijo La ex La novia de mi hijo Actual Pero era como Que los nervios Le fallaban Entonces mucha gente Como se especular Los padres de Emily Incluidos Que ya la joven No estaba viva Que de hecho Estaba muerta Porque ellos hablaban De una persona Como si ya no existiera Es porque Emily Debería estar viva A menos que ellos Supieran algo Que nadie más sabía Entonces básicamente Este video confirma A la madre de Emily Al padre de Emily Las sospechas De que Marlon se había llevado A su hija A Drede ese día Y que se la había llevado Con la intención Única De hacerla abortar Ella pide Que dé la cara Y que le devuelvan A su hija Los padres de Emily Dijeron que tenían miedo De que este caso Se quedara impune Sobre todo Por las amistades políticas Que tenía Marlon Y no tan solo Eso Sino Que Marlon No tan solo Era hija De una dirigente política De una persona Que trabajaba en oficinas Públicas Del gobierno ¿Ok? Sino que también Su padre Biológico El biológico Con el que nunca compartió Por razones Que todavía Hoy no están claras De todas formas El cargo del padre Es general De manera que Ya hay demasiada influencia Y relaciones de poder En este caso Ya el 25 de agosto Marlon fue apresado Aunque él seguía diciendo Firmemente Que él no sabía Que le había pasado a Emily Y que él la dejó en el cruce Aunque no sabían Las cámaras de seguridad De la gasolinera Que él había dicho Que estuvo ahí El próximo día 26 de agosto Le dictan a Marlon Martínez Tres meses De prisión preventiva Lo que se investiga El caso Ya el 28 de agosto Fue allanado A un apartamento Ubicado en la torre Luis I O Luis I Como le quieran llamar Este apartamento Era propiedad De Marlon Martínez Y se encontraba En San Francisco De Macorís Un apartamento Que ella solía rentar En ocasiones Pero en esos últimos Siete meses Estaba vacante Ella iba ahí Ocasionalmente Cuando iba a Santo Domingo A San Francisco De Macorís Los fines de semana Ella se quedaba allí Sola Porque Marlon De hecho vivía Con su padrastro Que al parecer Fue la persona Que creció Siendo su padre Pero vivía con su padrastro En la casa Que estaba cerca De Emily Mientras que Marlon Se quedaba en su apartamento El punto es Que allanaron Esta propiedad Porque las investigaciones Arrojaron Que la última llamada Que hizo Emily Número uno Fue a su madre Y número dos La ubicación De esa última llamada Coincidía Con la ubicación De ese apartamento De todas formas No se hicieron públicos Por lo menos De manera oficial Los hallazgos De ese allanamiento Porque así se comenzó A especular mucho Y fuentes no oficiales Dijeron que Supuestamente Se incautó El colchón De una de las camas Del apartamento Porque contenía Una mancha abundante De sangre Y toallas Ensangrentadas también Lo que reforzó La hipótesis De que a Emily Le habían practicado Un aborto Realmente El 29 de agosto Las investigaciones Por supuesto Continuaron Ese día Kelvin Jiménez Un empleado de seguridad De la Torre Luis 1 Relató A una de las cadenas De noticias Que cubrieran El caso de Emily Que él mismo Vio a Marlon Cuando bajó Las escaleras Porque ese día Conciencialmente El asesor del edificio No funcionaba Que Kelly Vio cuando salía Del edificio Arrastrando Un saco Que tenía algo Dentro Que parecía Muy pesado O sea Tenía mucho volumen Y se veía muy pesado Pero que nunca vio Que la joven Con la que él entró Porque él también vio Cuando él entró Con la joven Con Emily Peguero Que nunca vio Que la joven Saliera del apartamento Ni mucho menos También se le cuestionó Por los videos Grabados Por las cámaras De seguridad De la Torre Que de hecho No aparecían Nadie sabía Donde estaba Él dijo Que el día anterior Marlon Le había dejado Lo que en Dominicana Se conoce Como un mandado Que básicamente Como un recado O un mensaje Ok Entonces le dejó Este mensaje Con uno de los encargados De mantenimiento De edificio Diciéndole Que la policía Había ido al edificio Buscando esos videos Por la joven Que estaba desaparecida Y se los llevaron La puerta Del cuartito Donde estaba Todo el equipo De la grabación De la cámara De video Etcétera Todo lo de seguridad Había sido forzada Para poder ser abierta Pero Kelly No pensó nada De esto Porque bueno Pues le dijeron Que la policía Se llevó Los videos Y punto A pesar de que anteriormente Tal como le contó A las autoridades Llamarle Y le había preguntado Por esos videos Y le había pedido verlos Él afirmó Que él también vio Los videos Obviamente Encargados de seguridad Y que se veía claramente Cuando Emily Llegaba Encompañada En vano En el edificio Y subían Al apartamento Y también Que se podía ver Cuando Marlon Entonces Horas después Horas después Me refiero A menos de dos horas después Porque Marlon Se fue rápido Del apartamento El punto es Que horas después Se puede ver Cuando Marlon Sale del apartamento Con un saco Que se veía Que se veía Que tenía algo Pesado dentro ¿No? Y Emily Nunca se vio Cuando salió En ninguna De las grabaciones Nada Nada El punto El punto es Que nunca se vio Que Emily salió Solamente se vio Que Emily entró Él dice que en ese momento Marlon se tornó Extremadamente preocupada Que se puso las manos En la cabeza Que comenzó a gritar Preguntándose Que qué había hecho Su hijo Él no entendía Qué había pasado Todavía Ni siquiera entendía A qué se refería Marlon Con qué había hecho Su hijo Pero lo único que sabe Es que justamente El día después De haber visto el video Ya los videos Desaparecieron Misteriosamente No estaban ahí Tampoco los tenía La policía Porque por eso Era que lo estaban buscando Bien El 30 de agosto Del 2017 Marlon Martínez Entrega a las autoridades Tras ser allanada A una finca También de su propiedad A pesar de que no se reveló Lo encontrado Dentro de dicha finca Marlon por su parte Al entregarse Dijo Yo actué como una madre Cuando uno de los reporteros Que estaban allí Le preguntó Que si realmente Ella era culpable De lo que se le acusaba Su respuesta fue Yo actué como una madre A pesar de que seguía negando Haber sido cómplice De lo que le hubiera pasado A Emily Peguero Su desaparición Etcétera Justamente ese día Horas más tarde El 30 de agosto Se confirmó Lo que muchos Temían No se había encontrado A Emily todavía Pero Marlon confesó Que de hecho Había matado A su novia Que estaba embarazada De su hijo Y que había tirado Su cuerpo En el vertedero De Atillo Marlon entonces Condujo a las autoridades Al vertedero En la provincia de Duarte Para buscar el cuerpo De la joven Pero la búsqueda No dio resultados No se encontró Ningún rastro En absoluto De un cuerpo humano De todas formas Ya que Marlon había confesado Cuando las autoridades Peinaron todas las áreas Que ellos pudieran considerar Que se pudiera Tirar un cuerpo Que se pudiera tirar Un cadáver Así como ríos Cañadas Arroyos Zonas boscosas Todas las zonas Que pudieran servir Como depósito De un cuerpo Pero no encontraron Emily en ningún lado Durante la búsqueda De todas formas Las autoridades Hallaron otros dos cadáveres De menores de edad Que habían sido reportadas Como desaparecidas Lo que obviamente Es muy preocupante Porque se está buscando Un adolescente Pero se encuentran Otras dos Con señales De que habían sido Asesinadas ambas El 31 de agosto En la tarde El hermano de Emily Comenzó a recibir Mensajes de texto Vía whatsapp En los que les decían Varias personas Que habían encontrado Un cadáver dentro De una maleta A orillas de una carretera En la provincia Espaillat Lo que rápidamente Se esparció Por los medios De comunicación también Ese mismo día A las 8 de la noche Se confirmó Que efectivamente Se trataba Del cuerpo sin vida De Emily Peguero Luego de 9 días De búsqueda El 1 de septiembre El Instituto Nacional De Ciencias Forenses Informó a través De los medios Que efectivamente Fueron hallados Restos del feto En el cuerpo de Emily En concreto Estos exámenes Arrogaron lo siguiente Se encontraron Restos del feto En su vientre Contusión del cuello Uterino Y canal vaginal Perforación del útero Con indicativos De que se aplicó Una gran fuerza En esa zona Y órganos dispersos Propios De un aborto Inducido También que sufrió Un golpe contundente En la cabeza Que le había hundido El cráneo Especificando Que el golpe Fue infligido En vida Pues le provocó Una hemorragia cerebral De manera que No quedaba clara Cuál era exactamente La causa de muerte Pues todas las lesiones Individuales O en conjunto Fueron hechas en vida Y todas eran fatales Ese mismo día Entonces le dictan A Marlene Martínez Tres meses De prisión preventiva Acusada de complicidad De ocultamiento De pruebas De un caso En investigación Ahora bien Todos teníamos La misma pregunta ¿Cómo llegó Emily A estar dentro De una maleta A orillas De una carretera? ¿Cómo es posible? Porque ya Para el momento En que apareció El cadáver de Emily Ya Marlene Tenía seis días presos Ya Marlene estaba presa Desde el día anterior Entonces ¿Quién dejó el cuerpo allí? Obviamente Eso da pie Y confirma El hecho De que en este caso Hay muchos más involucrados De lo que se pensaba No tan solo fue Marlon Con complicidad De su madre Sino que había más personas Involucradas Porque alguien tuvo que haber Dejado el cuerpo allí A orillas de la carretera General el padre de Emily Asegura Que a Emily la mataron Que a su hija la mataron Porque no querían Que tuviera a su bebé Que él incluso Vio algunos mensajes De Whatsapp Entre Marlene y Emily En el teléfono de Emily En el que Marlene Le pedía que abortara Y que Emily se negaba Ella le decía Yo quiero a mi bebé No, yo no voy a abortar Ahora entonces Cuando esta cronología Que es la que uno veía En los medios de comunicación De lo que uno se iba enterando Se extiende Porque ahora No tan solo estamos buscando Una persona desaparecida Sino que La investigación cambia Hacer una investigación De un homicidio ¿Y qué pasó Durante esos nueve días En los cuales Emily Estuvo desaparecida totalmente? Anteriormente Se había interrogado A la señora María Balvinas Rodríguez Santos Alias Liberata Quien no tan solo Era amiga de Marlene Martínez Sino que también Había trabajado Para Marlene Previamente En temas políticos Y ayudaba En los quehaceres De la casa De San Francisco de Macorís Cuando era necesario Ella era básicamente Parte del personal Doméstico Del apartamento De Marlene Martínez Bien Ella afirmó Que no sabía Nada de la existencia De Emily Peguero Hasta el 19 de agosto De 2017 Cuando Marlene Llega a su negocio Un salón de belleza Que Liberata Tenía puesto Dentro de su propia casa De la casa de ella De Liberata Y entonces Cuando llegaron Marlene Le pidió permiso Para pasar al baño Junto con Emily Ella dijo Que cuando salieron Del baño Ambas Marlene se veía feliz Y le dijo Que esta muchacha Le iba a dar un nieto Después de esos hechos Ella volvió a escuchar De Emily Cuando el 24 de agosto Ella le pidió Que fuera al apartamento En la torre Luis 1 A cocinarle A sus hijos pequeños Y a quedarse con ellos Mientras ella se unía A la búsqueda De Emily Que ya había sido Reportada Como desaparecida Las autoridades Le preguntaron a Liberata Que si ella no había notado Nada de extraño En Marlene O en la casa Nada de esto Porque obviamente Ya se sabía Que la escena del crimen Fue ese apartamento Donde estaba Liberata Con los niños Bien Y que esto sucedió Luego de que Emily Desaparició Liberata responde Que realmente No lo ha notado Nada extremadamente extraño Únicamente que la noche Del 24 de agosto O sea del 24 Para el 25 de agosto Ella había dejado Una pastilla Para que se le entregaran A Marlon Al otro día Cuando él despertara Para que se pudiera calmar Porque esa misma noche Marlene tuvo que darle Una pastilla a Marlon Para que él pudiera dormir Porque él no podía dormir Estaba muy alterado Por la desaparición De Emily Entonces le dio Una pastilla Para que Marlon Durmiera Y en la mañana Entonces había que darle otra Liberata también dijo Que se encontró extraño Que en la casa En el apartamento Había un trapeador grande Que se utilizaba Para limpiar Pero que cuando ella Fue a quedarse Con los niños Ese día Ya el trapeador No estaba Se encontró Eso un poco extraño Porque ya era la última vez Que ella estuvo en el apartamento El trapeador estaba En perfecto estado Y ella sabía Que Marlon No limpiaba En esa casa Y nada Entonces cómo era Que el trapeador Había desaparecido También dijo Que después Marlon le pidió Que junto con el boli Un amigo de Marlon También Que era el encargado De la finca Que ella tenía Que fuera al banco Sacar la suma De 100 mil pesos En efectivo Para comprar gasoil Para la finca Ella a esto No le encontró Nada extraño Porque Marlon Ya en repetidas ocasiones Le pedía a Liberata Cada rato Que fuera al banco A sacar un dinero Porque como les comenté Marlon trabajaba En Santo Domingo Y el apartamento Y Liberata Estaban en San Francisco De Macorís De manera que Muchas veces Marlon le llamaba Le decía Mire, ve al banco Sacas la cantidad de dinero Para pagar tal y tal cosa En lo que ya no estaba ya Entonces para ella Eso no fue nada extraño Porque ya anteriormente Lo había hecho Pero obviamente Las autoridades por su parte No lo ven como un simple hecho Que ya había pasado anteriormente Sino que Ese trapeador Que desapareció Pudo ser utilizado Para limpiar La escena del crimen Y que por eso Ya no estaba En el apartamento Y también Que esos 100 mil pesos No se utilizaron Para la compra de gasoil Tal como Marlon Le había dicho a Liberata Sino que se utilizó Para posiblemente Comprar los servicios De la persona Que depositó El cuerpo de Emily A orillas de la carretera Debido a todo eso El curso de investigación Obviamente ya Liberata Mencionó al boli Por ende Ya el 4 de septiembre Está prestado Simón Bolívar Ureña Conocido como el boli El encargador de mantenimiento De la finca De Marlon Martínez Y también amigo de ella Este hizo un acuerdo Que primero se dijo Que fue con el ministerio público Luego él dijo Que fue con la familia De Emily De la víctima Pero nunca se supo bien Con quien fue la cueva El punto es que él dijo Que iba a contar Absolutamente Todo lo que sabía De el asesinato De Emily Y también De Que fue lo que pasó En esos 9 días Donde estaba el grupo De Emily Que pasó durante ese tiempo Bolívar contó muchos detalles Que las autoridades desconocían Y que dieron claridad Y coherencia Al caso Cuando hablo de coherencia Me refiero a coherencia Cronológica Porque todavía Las autoridades No tenían idea De que había pasado Con Emily En esos 9 días Lo primero que se revela En los medios de comunicación Es que el boli dijo Que de hecho Él se metió en eso De ayudar a Marlon Con ocultar el cadáver Porque ellos eran amigos Ya de hace tiempo Y que él era muy leal A Marlon Entre el 11 y el 14 de septiembre Entonces Es cuando va saliendo a la luz A los medios de comunicación Todo lo que se va conociendo De la confesión De el boli De Simón Bolívar Ureña Que es lo que yo Les voy a contar ahora Ahora Yo necesito que ustedes Presten mucha atención A lo que yo les voy a contar ahora Porque de esto Que dijo el boli Se arma el muñeco completo A la hora del juicio Bien Detalles cronológicos Con fechas Con horas Con lugares Con quienes estaban allí Que se dijo Bolívar Ureña dijo Cuando Marlon Me llamó a eso De la una de la madrugada Del jueves 24 de agosto A mi casa Me dice En cinco minutos Estoy ahí Y llegó como a la una y quince Ella andaba Con su hijo Marlon Y sus dos hijos Que son menores de edad Entonces me dijo Este muchacho Refiriéndose a Marlon Se metió en un problema Y tengo miedo Que tomen represalia Contra los muchachos Según Simón Bolívar Así fue que comenzó todo Porque él no sabía nada Hasta ese momento Cuando ella llegó a su casa Bien Y dice Que Marlon le explicó Que Marlon había discutido Con la muchacha Y que entonces La muchacha Le fue encima Cuando hablo de que Le fue encima Quiero decir Que al parecer Ella le Fue a dar golpes O lo fue a agredir Y que él En un intento de defenderse Entonces la empujó Y ella cayó Y se desnucó Él dice que vio a Marlon Muy desesperada Y que después Marlon dijo que sí Que lo iba a entregar Al próximo día Continúa diciendo Que Marlon le pidió Que los llevara a la finca Cuando llegan a la finca Entonces Marlon va Acuesta a sus hijos Los menores de edad Los pone a dormir Y cuando regresa Ella dice Mi hijo No puede caer preso Porque lo van a matar El hermano de Marlon Henry Estaba presente En ese momento Y le dice A Marlon Entrega a ese muchacho Que a nadie Lo va a matar Ni le va a pasar nada Que llame a la familia De Emily Diga la verdad Y entregue a Marlon Pero ella dijo Que realmente Lo que ella quería hacer Era enviar a Marlon A Nueva York Lo antes posible Antes de que las investigaciones Comenzaran de lleno Simon Bolívar explica Que a pesar de que Tanto él Como su propio hermano Le decían Que entregar a Marlon Luego Marlon Le pidió Que buscara a alguien Que desapareciera el cadáver Las palabras exactas De Simon Bolívar Fueran las siguientes Ella me dijo Que estaba dispuesta A pagar 600 mil 800 mil O un millón de pesos O lo que fuera A quien desapareciera El cadáver De forma efectiva Y segura El boli Al ver que Marlon No cedía Que no iba a entregar A Marlon A pesar de que Tanto él Como Henry Su propio hermano Le habían dicho Entrega a Marlon Que no le va a pasar Absolutamente nada Y estaba totalmente negada De manera que Él decide salir Bolívar me refiero Decide salir A eso de las 1.40 De la mañana De la madrugada Junto con Marlon Por los barrios malos Y peligrosos De Moca A buscar a alguien Que desapareciera el cadáver Pero que también Por tratarse de la hora Obviamente fueron ellos A las 2 de la mañana Básicamente Entonces no había Casi nadie en las calles Por lo cual Ellos no pudieron encontrar a nadie El boli explica Que cuando van de regreso A la finca Marlon le pregunta Que para qué buscan A alguien que desaparece el cuerpo Y que le dijo Yo puedo hacerlo Quien está en el guía En su vehículo En su camioneta Es el boli Pero Marlon comienza a decirle Dobla por aquí Vamos por allí Vamos por allí Hasta que llegan Al puente Colón Y Marlon le dice Ahí fue que la tiré Él se para ahí Marlon se baja solo A buscar el cuerpo De Emily Y lo pone En la parte de atrás De la camioneta De el boli Y dice que Marlon Incluso puso música De camino al lugar Donde iban a recoger a Emily Que lo veía tan Tan calmado Y relajado Que él decía Pero es que tiene que ser mentira No es posible Que él haya matado A una persona Aunque sea por accidente Y que él esté tan calmado Sobre todo Cuando la persona Es su novia embarazada Pero cuando llegan al lugar Y ven que de hecho Sí Él dice Mira Y fue que yo la tiré Ese da cuenta Que realmente Esto va en serio Cuando Marlon Se vuelve a montar En la camioneta Le pregunta al boli ¿Tú has matado a alguien Alguna vez? Obviamente El boli se quedó Un poco sorprendido Porque ¿Qué clase de pregunta Esta es esta? Entonces cuando van de camino A la finca Marlon comienza Como a explicarle Junto con la música Que le había puesto Y todo Él comienza a explicarle Muy tranquilo Que cuando estaba En el apartamento Él le dio algo De beber a Emily Para que abortara Que ella comenzó A sangrar Y él se puso nervioso Ella le brincó Arriba Y él le empujó Y que ella se dio Un golpe en la cabeza Entonces van de regreso A la finca Pero justamente Antes de que ellos Lleguen a la finca Marlon sale Junto con Basilio Quien es el capataz De la finca Salió con él Para que este No viera Ni se diera cuenta Cuando llegara El boli Con Marlon Y con el cadáver De Emily Bolívar le dice A Marlon Que saque el cuerpo De su camioneta Y que lo mete En su carro Porque él se tiene que ir Y no quería ver Nada del cadáver Marlon saca el cadáver De la camioneta Del boli Y lo mete en su carro Luego meten el carro En un almacén De la finca Ahí entonces Es cuando llega Marlon Y ya Bolívar Se puede ir a su casa Ese fue tanto él Como el hermano de Marlon A eso de las 3.30 De la madrugada El 24 de octubre Como yo les conté anteriormente Es cuando se da La rueda de prensa De Marlon y Marlon Pidiéndole a Emily Que volviera a casa Y que no los hiciera Sufrir más Sobre esto El boli sostuvo Que cuando Marlon Martínez Hizo la rueda de prensa Donde decía Emily Aparece Regresa El cuerpo de dicha joven Estaba en el baúl del carro Dentro del almacén En la finca El boli dijo Que al otro día Marlon lo llamó Y le dijo Que dejara las puertas El portón de la finca Abierto Porque alguien iba a buscar El carro Que estaba dentro del almacén Aunque Él también dice El boli Que el carro duró ahí Sin que nadie entrara A buscarlo Ni nada Varios días Ya ok Posteriormente entonces Marlon vuelve a llamar al boli Para que fuera a la finca A lavar el carro Él fue Verificó que el cadáver Ya no estuviera en el carro Por lo que él llevó el carro Entonces a un lavadero Y allí se lavó por completo Borrando obviamente Las evidencias Con dicho lavado Y para finalizar Él dice que él Desconoce totalmente Quién o quiénes Fueron las personas Que fueron a buscar el cadáver A la finca Y quiénes dejaron el cadáver En la carretera Que lo último Que él supo Del cuerpo de Emily Luego de que Lo metieron en el carro Que duró varios días ahí Es que luego apareció en la carretera El 31 de agosto Masaba Pero luego Simon Bolívar Dijo algo Que cambió el curso Y los ojos De la investigación Él dijo que dos o tres semanas Antes de la desaparición De Emily Había escuchado Cómo en una conversación Telefónica Marlene muy enojada Les reclamaba a Marlon Si fuiste hombre Para hacer Ese muchacho Sé hombre Para salir de ese problema Y resuelves rápido También agregó Que le dijo Que ella no quería escándalos Y que resolviera rápido Con ese problema Que luego de que Colgó la llamada Con Marlon Marlene le dijo Al boli A Simon Bolívar Este muchacho Que ni siquiera Se sabe lavar las nalgas Salió con que Tenía embarazada A Emily Que resolviera Y que ella no se hacía Responsable Dicho esto Entonces Se extiende En la medida De coerción De los imputados Cuando digo Que esto Que dijo Simon Bolívar Cambió el curso Y los ojos De la investigación Es porque Obviamente Al principio Se veía Que el único Implicado Que quería Que ese embarazo Se fuera a pique Era Marlon Porque fue Quien asesinó A Emily Pero ya a sabiendas De que Marlon Le había dicho A Marlon Resuelve rápido Tu problema La única manera De resolver rápido Un embarazo De cinco meses Tal como lo dijo El abogado De la parte Querellante La familia De Emily La única manera De resolver rápido Un embarazo De cinco meses Ustedes Ustedes me dirán ¿Cuál es? Bien Luego de esto Comenzaron rumores De que había una doctora Que la familia De Marlon Que estaba Enviscuida En todo Este asunto Que ella había Ayudado Incluso En el aborto Que se le había Provocado A Emily Estos rumores Nacen De que la madre De Emily Dijo que justamente Dos días Antes De la desaparición De Emily Ellas fueron A una consulta Médica Que Marlon Había arreglado Y pagado Con una ginecóloga Para verificar Realmente El estado De embarazo De Emily La doctora en cuestión Llamada Andy Glicer Taveras Se desligó Totalmente De que ella Estuviera Tuviera algo que ver Con la desaparición O el asesinato De Emily Peguero Todo esto fue Por medio de una rueda De prensa Que ella dio Justamente En el hospital En el que ella trabaja Diciendo que de hecho Si es cierto Que ella recibió A Emily Peguero En consulta Que se le hicieron Los exámenes Del lugar Para verificar Ya de manera Científica Que ella estuviera Embarazada De cinco meses Bien Y que ella le mandó Hacer análisis Tal cual Lo hubiera hecho Con cualquier otra Adolescente O mujer Que estuviera embarazada Que le dio el mismo trato Entonces ahora Vamos a movernos Al 25 de abril De 2018 Es cuando el ministerio público Deposita la acusación formal Contra los implicados En el asesinato De la adolescente Emily Peguero Donde pide una condena De 30 años Para Marlon Y 20 para su madre Posteriormente El 19 de junio Del mismo año Son enviados A juicio de fondo Pero no es Hasta el 26 de septiembre Hace pocos meses Que el juicio Realmente comenzó Porque se había pospuesto En distintas ocasiones Conciencialmente o no El juicio siempre se pospuso Por razones de la parte De la defensa De los abogados De Marlon Y de Marlon El juicio Como yo les dije ya Comenzó el 26 de septiembre Y terminó ya El 7 de noviembre Cuando le leyeron Sentencias a los imputados Tan solo de la parte Acusatoria Cuando hablo aquí De la parte acusatoria Del ministerio público Me refiero a la parte Que defiende los derechos De Emily Y la parte que defiende Los derechos de la víctima Bien Entonces La parte acusatoria El ministerio público Presentó más De 17 testigos Y la defensa De los imputados Presentó 5 testigos Los videos De juicio Están todos Todos En YouTube Yo les voy a dejar Los links debajo Si quieren ir a verlos Detalladamente Son súper Largos Cada uno Durán 4 horas 5 horas 9 horas Pero yo Para poder resumirles El juicio completo Lo que voy a hacer Es dividir el juicio Por imputado De que se acusa a Marlon Cuáles fueron los argumentos Que utilizó la parte Acusatoria Del ministerio público Para sostener Esas acusaciones Y también Los argumentos Que utilizó la defensa Sus abogados propios Para discutir Esos argumentos Que presentaba El ministerio público Bien Vamos a comenzar Con Marlin Martínez Porque es tal cual Se hizo en el juicio Marlin Martínez Madre de Marlon Martínez Es acusada De complicidad Del crimen Y ocultamiento De cadáver Sustracción de menores Así como de haber ejercido Alguna presión psicológica Para que Marlon Cometiera el crimen Contra la joven Entonces Lo que el ministerio público Pretende con esto Es que entendamos Que el asesinato No solamente se creó En la cabeza de Marlon Sino que realmente Todo esto pasó Porque Marlon También se vio presionado Por Marlin Diciéndoles Resuelve tu problema Rápido Entonces las pruebas Presentadas por el ministerio público Fueron las siguientes Bien Número uno Marlin es acusada De presión psicológica Para cometer un crimen Puesto que existía ya Un conflicto previo Entre Marlon Y ella Para esto Que estoy diciendo aquí Obviamente hubo testigos Que si dijeron Que de hecho Marlon le tenía miedo A su madre Ya de hace tiempo Que esto no era nuevo Había un miedo De que no solamente Marlon le tenía miedo Sino que era una persona Que dentro de la comunidad Ya Era una persona A la que la gente No se sentía cómoda Con ella Era una persona Conflictiva Una persona Prepotente Entonces el ministerio público Dice que ella presionó A Marlon A tal punto Que ella se sintió Obligada A cometer este hecho Así como también Que ella no se llevaba Para nada bien Con la familia de Emily En varias ocasiones También dicho por testigos Ella hablaba De manera muy despectiva Del padre de Emily Que era un hombre De problemas Que ahora vamos a tener Que lidiar con esta familia Con este hombre Con el padre de Emily Con este embarazo Ese tipo de cosas La defensa La abogada De Marlon Martínez Discutió esto Diciendo que de hecho En su declaración A Dalgisa La madre de Emily Dijo que Ellos se llevaban bien Que Marlon y ella Se llevaban bien Como personas decentes Lo que es cierto Cuando Marlon se testificó Dijo que se llevaban bien Entonces básicamente Eso Hacía migajas El argumento Del ministerio público Porque unas personas Dicen otras cosas Pero ya la propia madre De la víctima Dice que se llevaban bien Número 2 A Marlon se le acusa Por sustracción De menores Como yo les comenté En una oportunidad Ella se llevó a Emily A casa de su amiga Liberata Para hacerle una prueba De embarazo casera De las que se compran En la farmacia Tú orinas Y sabes si estás embarazada O no Pero sucede que Lady La hermana de Emily Testificó que de hecho El 19 de agosto De 2017 Marlon fue a su casa Muy temprano En la mañana Que ella estaba sola Junto con Emily En la casa Porque su madre Se había ido a limpiar La iglesia Que era habitual Y su padre Estaba en el trabajo Entonces Marlon le dijo Que necesitaba que Emily Se despertara Y se cambiara Porque tenía que acompañarla A llenar unos documentos Donde su abuela La propia abuela de Emily ¿Ok? Entonces bajo este pretexto Es que se lleva a Emily Pero Lady no sabía Que el plan de Marlon Era llevarla a casa De Liberata Para hacer una prueba De embarazo De manera Que Marlon De hecho Sustrajo a Emily Menor de edad Si la autorización De sus padres Iba bajo una mentira Entonces ya yo les dije Que cuando llegaron A casa de Liberata Ella hizo una prueba De embarazo casera En el baño Junto con Marlon Anteriormente Liberata Había dicho Que vio a Marlon feliz Porque tendría un nieto Pero cuando le tocó testificar ¿Ok? En el juicio Ella dijo que sí Que vio a Marlon feliz Porque le iba a dar un nieto Y cuando le preguntaron ¿Y Emily? ¿Cómo estaba Emily? Ella dijo que vio a Emily Demacrada Con cara de preocupación Como atemorizada Porque obviamente Nadie sabía Que le había dicho Marlon A Emily en ese baño Obviamente sabemos Que ella la obligó A bajarse el pantalón Bajar su ropa interior Orinar al frente de ella Para ver si ella estaba embarazada Porque obviamente Con lo que le dijo Marlon Su propio hijo Que Emily estaba embarazada No le bastaba Ella tenía que hacer Una prueba de embarazo A ella Para ella confirmar Que de hecho Lo que Marlon decía Era cierto Entonces continuando Con el testimonio De la hermana de Emily Cuando la madre de Emily Llega a casa Y pregunta Mira dónde está Emily Que no la veo Lady le dice Ella se fue con Marlon A casa de abuela A llenar unos papeles Adaliza dice Que acaba de pasar Por la casa De la abuela de ellas Y ahí no estaba Ni el automóvil de Marlon Ni estaba Emily Ni estaba Marlon No había nadie Entonces llega Marlon A casa con Emily Se trata en una habitación Junto con Adaliza Y lo comienza a cuestionar De manera agresiva Diciéndole Que ella sabía Que su hijo estaba embarazada A lo que Adaliza Le dice que no Que ella no sabía Absolutamente nada Adaliza dice Mientras está Como testigo En el juicio Que de hecho Marlon Le hablaba En un tono Muy agresivo Que estaba Muy enojada Porque Emily Estaba embarazada Cuando quien debería estar De esa manera Son los padres de Emily ¿No? Pero que los padres de Emily La apoyaban Marlon estaba Muy muy enojada Por ese embarazo La autora Anita Veras Que también fue testigo Dice que cuando Marlon Le llamó Le dijo Que Marlon Tiene una novia embarazada Entonces Ella puso una cita Para el lunes 21 de agosto A las 3 pm Justamente dos días Antes de que Emily Desapareciera Y también fuera Asesinada La defensa De Marlon Martínez Refuta Todo esto Diciendo Que de haber sido Deshonesta La razón Por la cual Marlon Se llevó a Emily Y su familia Hubiera reaccionado Antes Pero no lo hizo Hubiera puesto Una querella Diciendo que Ella se llevó A su hija Pero que no lo hizo Tampoco En el momento De hacerlo Que incluso Adalgiza Como no tenía Los recursos Para llevar A su hija Al médico Entonces Recibió La suma De 6 mil Pesos Dominicanos De Marlon Para llevar A Emily A la consulta Y realizarle Los análisis Del lugar Bien En tercer lugar Marlon Es acusada Por complicidad En el crimen Pues el 23 de agosto Del 2017 Ella le cede A Marlon Las llaves De un apartamento Al que solo Ella tenía acceso Dice el ministerio público Pues Marlon Nunca vivió allí Siempre vivió Con su padrastro En la casa Cerca de Emily Que de hecho Cuando Marlon Llegó al edificio Se tuvo que parquear Afuera Porque él no tenía No tenía acceso Ni siquiera A las llaves Al control Para abrir el portón Que daba acceso A los parqueos De esa torre También ella reunió Personas en una finca Para planificar Cómo se desharía Del cuerpo De Emily Según había testificado El señor Simón Bolívar Ureña Que también dio Órdenes Para recoger El cadáver Que estaba dentro Del carro Y que pagó Por estos servicios Así como Desapareció La única prueba Que había De Marlon Y el cadáver De Emily Que son los videos De seguridad Tanto de la torre Luis 1 Como de la finca Porque ninguno De los videos De ningún lugar No estuviera Marlon y Emily O donde estuviera El cadáver De Emily Aparecían Todos habían desaparecido Misteriosamente La defensa refuta Diciendo que es imposible Que ella sea cómplice De un hecho Para el que ella No estaba presente Ni siquiera Me explico ahora Porque esto Yo no se los había dicho En ningún momento Sucede que el 23 de agosto De 2017 Marlon Martínez Se encontraba Durante todo el transcurso De ese día En Santo Domingo Con la abuela De Emily Peguero Supuestamente Resolviendo unos papeles Legales de la abuela De Emily Con esa excusa Fue que se fue Junto con su abuela Y que de hecho Se comprobó Que sí Que ella estaba En Santo Domingo Durante todo el día 23 Además de que La defensa Lo que dice Es que la única persona Capaz de decir Que sí Que Marlon Estuvo involucrada Que sí Que Marlon Lo presionó Para cometer un crimen Que sí Que Marlon Lo ayudó De hecho A desaparecer El cadáver Es Marlon Martínez Que Marlon Que tuvo la oportunidad De decir Todo eso Dos veces Porque testificó Dos veces No lo había hecho Que de hecho Cada vez que testificaba Decía que su madre No tiene nada que ver En esto Y por último Entonces Marlon Es acusada De ocultamiento De cadáver Pues el 24 de agosto Ella coordinó Una rueda de prensa En el apartamento A sabientas Porque ya sabía Todo eso ya Donde había Sido asesinada Horas antes La adolescente Emily Peguero También que antes De ser apresada Desapareció Los únicos videos Que muestran Como Marlon Arrastraba Por las escaleras El cuerpo de Emily Dentro de un saco Amarillo Mandó a lavar el carro Donde se encontró El cadáver Durante días Y luego Envió ese automóvil A Santo Domingo Para ser guardado En casa de su hermano De hecho Que el avuel vehículo Testificó Que el carro Olía completamente A humedad Pero que cuando Él fue a lavar El baúl Del carro Se dio cuenta Al abrir el baúl Que no tan solo Olía a humedad Igual que todo el carro Sino que también Olía a podrido La defensa Discuta esto De manera muy simple Muy sencilla Que como es posible Que ella haya podido Ocultar un cadáver Cuando ella estaba presa Desde el 30 de agosto De 2017 Que dentro de esa cárcel Donde ella estaba reclusa Ni siquiera le daban acceso A un teléfono celular Por ende Ella no tenía como llamar Y decir Mira Ya puedes ir a tirar El cuerpo de Emily Peguero En la carretera Tíralo ahora Porque no tenía acceso A un teléfono celular Lo que obviamente es dudoso Porque las cárceles dominicanas Son especiales Con todos los privilegios Que se le dan A los reclusos Sobre todo Si tienen O tuvieron anteriormente Algún rango político Entonces ya habiendo explicado La parte del juicio Que tiene que ver con Marlon Vamos ahora a hablar De Marlon Martínez Marlon es acusado De actos de barbarie Secuestro Y tortura Asesinato Y perjuicio De adolescente Emily Peguero Marlon Quien en su proceso De crecimiento Tuvo como figura Única de autoridad A su madre Lo que no es un problema ¿Ok? Siempre y cuando Su madre no es una persona Manipuladora Marlon es acusado De homicidio agravado Y perjuicio Pues premeditó El asesinato No tan solo porque Le temía a su madre Sino también Porque se vio muy presionado Por las quejas Y regaños continuos De Marlon Martínez Por el noviazgo Que él tenía Con Emily Peguero Y que esta situación De quejas Y regaños Y que no estoy de acuerdo Todo esto empeoró Tan pronto ella se enteró Del embarazo Parte de la premeditación De este asesinato Es visible En lo siguiente Recuerden Que el cuerpo de Emily Había sido Desechado En un saco Dentro de un saco De hecho Cuando encontraron El cuerpo de Emily Estaba dentro de una maleta Y dentro de la maleta Estaba un saco También Emily Estaba dentro De dos fundas plásticas Bien Entonces recordemos El saco Sucede que uno De los edificios Que estaban cerca De la torre Luis 1 Tenía cámara de seguridad Que apuntaba Al lugar Donde se parqueó Marlon Martínez Recuerden que Marlon Como no tenía acceso A los parqueos del edificio Porque no vivía En ese edificio Marlon se parqueó Fuera En la calle ¿Qué pasa con esto? La imagen Está a distancia Se ve borrosa Pero Se ve un carro Del mismo color Que el carro de Marlon ¿Ok? Parqueado También se ve Que del lado Del conductor Sale una figura Que coincide Con la de Marlon Incluso tenía Una camiseta gris Tal cual dijo Que a Luis Jiménez Se le cargaba De seguridad De la torre Luis 1 Dijo que Marlon De hecho Cuando llegó Tenía una camiseta gris Que se dio cuenta Que también lo vio En el video Cuando lo vio Con Marlon ¿Ok? Entonces Volviendo al video De la torre Que estaba cerca Se vio como El conductor Bajaba con una camiseta gris Y coincide Con la de Marlon Se ve como Del lado del pasajero Baja una persona Que coincide Con la figura De Emily Peguero Que luego La figura Que coincide Con la de Marlon Va al baúl Del carro Y saca Lo que parece Ser un saco Pues el saco Era amarillo Y caminaron Hacia la torre Luis 1 Lo que coincide Con todo lo que dijo Calvin Jiménez El encargado De seguridad Cuando vio Que Marlon llegó Justamente Tal cual Se ve En los videos De seguridad De esa cámara ¿Por qué Es premeditado? Porque Marlon Incluso subió Con el saco Es decir Que según El ministerio público El sabía Ya a lo que iba En ese momento El sabía Que él estaba Llevando ese saco Porque él iba A meter el cuerpo De Emily Peguero Allí tan pronto Terminara de asesinarla Tan cual era su plan La defensa de Marlon Argumenta Que es imposible Que este video Se ha tomado Se ha tomado Como prueba Como evidencia Porque el video Tal cual dijeron Algunos peritos Se ve Pero se ve Demasiado borroso No se puede distinguir Que realmente Ese sean Marlon Y Emily De manera clara Por ende Este video No debería Tomarse en cuenta Mucho menos Cuando vemos Una figura Que pudiera ser Un saco Pero bien pudiera ser Cualquier otro objeto De color amarillo Marlon también Es acusado De secuestro Porque según Los testimonios Marlon se lleva A Emily Ese día El 23 de agosto Bajo una mentira Sucede que Ese día Llega a las 8.30 Diciéndole a su hermano Y a su madre Que necesita Que ella se levante Para buscar unos análisis Emily se levanta Y dice que Marlon la llamó Muy contenta Porque Marlon El padre de su hijo Pues está interesado En buscar análisis Y que está interesado En el bebé Y estaba muy feliz Muy contenta Y que cuando va saliendo Le dice a su madre Mami Nos vemos ahorita Vengo de una vez Yo sé que en muchos países La palabra ahorita Quiere decir Justamente en este momento Ahora 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 Pero en República Dominicana Esta palabra se utiliza Para decir Nos vamos en un rato Ahorita En un rato En vez de llevarla A buscar los análisis A la clínica Tal cual Él había dicho Que iba a hacer Ese la lleva A la Torre Luis 1 Donde posteriormente La asesina La defensa de Marlon Refuta esto Diciendo que En ningún momento Marlon se bajó Del vehículo Cuando llegó a casa De Emily De manera que Nunca pudo hablar Con Lady Y Adalgisa Y que de hecho Como él no había ido A la consulta inicial De como la ginecóloga Él no sabía No tenía forma de saber Cuando iban a estar listos Esos análisis Que de hecho Las únicas personas Que podían saber esto Eran Adalgisa Y a Emily Que fueron A la consulta También el abogado De Marlon Cansada de la presión Que sentía en su casa Porque estaba embarazada Cansada de las preguntas Que le hacían De que la gente Se quejaba Y también Que estaba cansada De los malestares Entonces Debido a todo esto Emily Según Marlon Decide tomarse Una pastilla abortiva Que él no sabe Que fue lo que ella Se bebió Ni siquiera Les consultó Pero que ella Se bebió Su pastilla abortiva Y que entonces Cuando iban de camino A la clínica Ella se comenzó A sentir mal De la barriga Que le dobló La barriga Que le dobló El estómago Y que entonces Él se la llevó A la torre Luis 1 Él dice que allí Entonces Ella se comienza A sentir mareada Que le busca agua Para que ella pueda beber agua Y que entonces Ella se pone muy mal Comienza a sangrar Que la lleva a la ducha Para que se pueda Lavar toda la sangre La lleva de nuevo A la cama Y es ahí Cuando en ambas Oportunidades En las que él testificó Él hacía silencio Se tapaba la cara Y decía que no podía continuar O sea que todo lo que pasó Después de ahí Es un misterio Porque él no es capaz De continuar después de ahí Solamente puedo decir Que Emily se vino En pastilla abortiva Más nada Entonces por eso Que la defensa dice Que quien llamó nerviosamente A Marlon el día anterior Durante la madrugada Que ella ni siquiera durmió Llamando a Marlon Era Emily Porque ella se dejó Abortar al otro día También Marlon Es acusado de actos De barbarie y tortura Pues los actos Llevados a cabo Para asesinar A Emily Peguero Son más allá De los necesarios Para lograr ese cometido Es decir Tú puedes simplemente Dispararle a alguien Y matarlo Puedes simplemente Asfixiar a una persona Estrangularla Pero Emily sufrió Muchas más cosas De las que les acabo De mencionar ahora Entonces en este momento Es cuando yo les voy a hablar De los resultados Que arrojó La necropsia realizada Al cadáver de Emily Peguero Para poder sostener La acusación De actos de barbarie Y tortura Emily Peguero Murió de manera violenta Y la causa Médico legal Fue homicidio Mientras que la causa Básica de muerte Se determinó ser Por un trauma Cráneo encefálico En conjunto Con un shock Hemorrágico Tanto por la fractura En la cabeza Como por la perforación Uterina Estos resultados Fueron muy difíciles De conseguir Pues al momento En que se encontró El cadáver de Emily En la carretera Ya había pasado Por tantas cosas Que habían hecho Que muchas de las evidencias Que tenía el cuerpo De Emily Desaparecieran De todas formas Fue posible ver Que la fuerza Con que se ejerció El golpe En la cabeza de Emily Fue tan grande Que el cráneo No solamente Se fracturó No, no, no El cráneo Estaba tan dañado Que cuando recibió El golpe No se fracturó Sino que el hueso Estaba parcialmente Triturado Y esto es un golpe Con una fuerza Descomunal Para poder lograr Ese tipo De fractura Dicho golpe Se hizo en dirección Del objeto Hacia la víctima No de víctima Hacia el objeto Como decía la defensa Porque recuerden Que Marlon En sus primeras declaraciones Dijo que Emily Se había caído Se había dado un golpe Y se desnucó Pero la necropse Realmente muestra Que ella no se cayó Y se dio Sino que el objeto Fue hacia ella Esto se determinó Por el tipo de fractura Que tenía el cráneo de Emily Que era una fractura De hundimiento Que solamente ocurre Cuando el objeto Va hacia la víctima Se encontraron también En su cuerpo Completo Contusiones Y traumas En la espalda El abdomen Muslos Y entre piernas Propinados en vida Cuando digo que son Propinados en vida Fue que se le dio Mientras ella estaba viva O sea que todos esos golpes Emily los sufrió ¿Cómo se sabe Que estaban hechos en vida? Porque tenían moretones En todo el cuerpo Se reveló Que tan pronto Emily recibió Este golpe En la cabeza Murió Inmediatamente Pues el daño Descomunal Que sufrió su cráneo Era incompatible Con la vida Obviamente la defensa Se defendió Diciendo que no es posible Que ese Ese golpe Haya sido el causante De la muerte Cuando también había Perforación uterina Pero ¿Qué pasa? Según la necropsia Que se hizo Cuando el cuerpo De Emily Sufre esa perforación uterina Lo que hace es Que normalmente Un cuerpo común Que número uno No sufre de anemia Ni sufre de ninguna enfermedad De la sangre Ni nada Aunque pierda El 20% de la sangre No muere de una vez Sino que el cuerpo Comienza naturalmente A utilizar mecanismos De defensa Para poder mantenerse Vivo A pesar de perder Tanta sangre Que comienza a formar Coágulos Para poder parar Esa hemorragia Y que también Comienza a tener Taquicardia Comienza a hacer muchas cosas Pero que no muere De una vez Y como el golpe de la cabeza Que es incompatible Con la vida Es decir Que tan pronto le dieron Ese golpe Ella murió Instantáneamente Así Punto Lo que la mató No fue la perforación uterina Sino el golpe Que ella recibió En la cabeza Bien Entonces ya que tenemos La parte de Marlon Yo espero que hayan entendido bien Parte por parte La parte de Marlon Porque es acusado Y la parte de Marlon Porque es acusada De manera individual Bien Entonces tras todo esto Finalmente el 7 de noviembre Del año pasado Son sentenciados Los imputados Marlon Martínez Ya con 20 años de edad Para la fecha De su sentencia Y con semblante Totalmente frío Inmutado Sin una gota De preocupación En el rostro Señores Todo el juicio Estuvo así Sin importancia No le importaba Absolutamente nada Se lo notaba en la cara Él es hallado culpable De actos de barbarie Secuestro Y tortura Homicidio Agravado Y perjuicio De la joven Emily Peguero Por lo que recibe Una condena De 30 años En prisión Que de hecho Aunque parezca poco Es la condena máxima En República Dominicana Marlon su madre Es sentenciada A 5 años de prisión Por ocultamiento De cadáver Y sustracción De menores Únicos Dos delitos Para los que había Suficientes pruebas Que podían dar soporte A las acusaciones A pesar de que la sentencia Como se podrán imaginar Causó que la comunidad Tirara a las calles A protestar La verdad es que Por estos delitos Por los cuales se encontró A Marlon culpable El de ocultamiento De cadáver Y sustracción De menores Esta es la cantidad De años Con lo que las leyes Dominicanas Sentencian Estos delitos Por lo que aquí No hay problema De que bueno Los jueces aquí Están comprados O bueno Aquí hay un problema Porque ya tiene Influencia política No para nada Los jueces aplicaron La justa medida El problema aquí Son las leyes Dominicanas Sucede que de hecho No había ninguna Evidencia tangible Real Para poder dar soporte A las otras acusaciones Lo que más la ayudó Fue que ella se fue El 23 de agosto En la mañana A Santo Domingo Junto con la abuela De Emily A la misma hora Que su hijo Se fue a buscar A Emily Coincidencia O no coincidencia Ustedes me dirán La verdad es que Ver el juicio completo Y ver El rostro de Marlon Señores La maldad realmente Está en todos lados Ver que enseñaban El saco Donde estaba ella Dentro Que enseñaban Las imágenes Del cadáver de Emily Tal cual lo encontraron En el juicio Que enseñaban Como estaba Perforado Su cuerpo Con este Aborto Inducido Que enseñaban La fractura Que tenía Su cráneo Y Marlon Lo veía De manera inmutada Tranquilo Pacífico Viendo las imágenes De la persona Que tenía Dentro de ella Su primogénito Como que estuviera Viendo su programa De televisión Favorito Como que le daba Paz Bueno mis amores Hasta aquí Llegué el caso De Emily Peguero Yo Me he tomado ya Como 5 breaks Haciendo este video Porque la garganta No me da ya Para más Pero ya por fin Pude entregarles Este caso Obviamente Aunque es muy extenso Ustedes lo ve muy extenso Por la longitud De este video Está muy Muy resumido Muy resumido Porque hay muchas otras cosas Que obviamente Yo nada más Elegí las que yo entendí Más importantes Pero debajo Quiero leer sus comentarios Déjenme saber Qué piensas del caso Déjenme saber Qué otros detalles Ustedes saben Que puedan nutrir La información Que yo di en este caso Así que nada Mis amores No olvides suscribirse al canal Para que sigan viendo Más videos Como este También te invito A que me sigas En mis redes sociales Que están por aquí Sobre todo Instagram Es donde estoy la mayoría del tiempo Para que veas lo que hago En mi vida diaria Y para que te enteres Si un día no puedo subir un caso O si te pido ayuda Por ahí Con relación a un caso Así que Nos vemos por allí Los quiero un montón Y nos vemos en un próximo video Chao